puedes revisar aquí en la descripción dividido por capítulos así que si hay algún tema que te interesa más pues vas directamente a esa escena en cuanto a la logística y el planeamiento muchas cosas se pueden hacer en la app de la compañía la descargas desde meses antes y algunas cosas podrás reservar las otras cosas no pero ahí puedes ir viendo todas las actividades que hay específicamente para tu viaje y cuáles son los costos de las actividades extra o paquetes extra que quieras llevar una cosa muy importante son las bebidas que eso encarece mucho el precio así que tienes que hacer planeamiento de si vas a querer tener paquete de bebidas o si vas a tomar unas pocas bebidas esporádicas con eso estoy refiriéndome a bebidas gaseosas a licores y a cafés especiales como por ejemplo los de starbucks que son cosas que no están incluidas dentro de la tarifa regular dependiendo de la compañía el paquete de bebidas te puede costar más caro o más barato nosotros viajamos con la compañía norwegian donde hay una oferta muy buena que se llama free at sea que tengo otro vídeo donde explico en detalle eso así que no me voy a quedar aquí mucho tiempo en eso pero la ventaja de la oferta free at sea es que te da como cinco cosas que fijo vas a necesitar en el crucero entonces si juntas todos esos costos pues vale la pena nosotros tomamos la oferta free at sea en una cabina sencilla cerrada para tratar de disminuir los costos pero si tú viajas en en otra compañía y no tomas paquetes de bebidas pues entonces puedes rebajar el costo bastante desde la app puedes reservar algunos tours que si algún tour en especial ellos le llaman excursiones en tierra pero yo les digo tours para hacer la palabra más corta si algún tour en especial te interesa trata de reservarlo lo antes posible porque los más buscados se acaban y tal vez cuando si quieres hacerlo después de que abordaste el crucero tal vez yo no haya cupo para ese tour desde la app también puedes reservar restaurantes especiales está de moda que los cruceros tengan restaurantes especiales donde hay que hacer un pago extra por visitarlos pero por supuesto si lo que quieres es ahorrar costos pues usan los restaurantes que están incluidos que son suficientes y nunca te va a faltar comida desde la app también puedes comprar un paquete de internet hay a veces varias opciones un internet un poquito más limitado y otro que es ilimitado los precios varían según las compañías como te digo en el caso de nosotros de norwegian no tuvimos que preocuparnos mucho por eso porque compramos el paquete free at sea que incluye internet restaurantes especiales bebidas y descuento en las excursiones después de que reserves tu crucero lo más importante que tienes que planear en cuanto a logística es que si tienes que tomar un vuelo tienes que llegar un día antes sí o sí porque no puedes confiarte en las líneas aéreas en que un vuelo se retrase o que te dejen botado botado y que tengas que buscar otra manera de llegar el barco se va contigo o sin ti y generalmente algunas de las ciudades que se visitan son de interés entonces uno podría irse hasta tres días antes o más por ejemplo nosotros fuimos en familia con mi hermana y mi cuñado y mi cuñado quería conocer que west así que nos fuimos tres días antes hicimos un viaje muy bonito aquí west y eso nos permitió estar desde en la ciudad de miami de tres días antes de que zarpara el crucero para el primer día de embarque llegas al puerto con tu equipaje y el equipaje se entrega a los porteros que están recibiendo te tienes que llevar tus documentos ojalá impresos puedes llevarlos digitalmente en tu teléfono pero un teléfono se le puede gastar la batería puede pasar cualquier cosa que no le funcione la conexión a internet o que se te perdió la foto donde estaba así que siempre siempre tener el cuidado de llevar contigo los dos copias de los documentos incluso hasta copias fotocopias de tu pasaporte y no tenerlos por ejemplo tenerlos guardados en otro lugar además debes llevar una mochila o un bolso porque tienes que entregar el equipaje las maletas tienen que entregarlas en el puerto durante muchas horas te vas a quedar sin tu equipaje así que si necesitas algún medicamento ropa para cambiarte algo para el frío guardar tus aparatos electrónicos puede tener alguna un reloj valioso una joya valiosa cosas así pues mejor que las tengas contigo y las tienes en esa mochila o bolso que vas a cargar durante el resto del día casi porque porque el proceso de abordaje hay un lugar donde vas haciendo fila para abordar te van a revisar tus datos los documentos tienes que tener las visas para los puertos que van a visitar que se van a visitar la compañía no la compañía te da consejos de cortesía en la página de ellos y en los correos que te envían antes de los viajes pero es responsabilidad de cada pasajero tener las visas y los pasaportes al día y documentos que se necesitan para los puertos que se van a visitar si alguno de esos documentos no está en orden pues no te permiten abordar te van a dar una tarjeta que es una tarjeta de identificación que es con la que te vas a manejar por todo el barco en el barco no vas a usar ni efectivo ni tarjetas de crédito ni vas a pagar con apple pay ni con cada nada de esas cosas la tarjeta que tienes que te dan que la imprimen ahí mismo pues entonces esa va a ser con la que vas a abrir tu cabina y esa va a ser la que vas a mostrar en los bares cuando vayas a adquirir o comprar una bebida o si tienes paquetes de bebidas para que te den tus bebidas cuando vayas a la tienda de souvenirs o si necesitas comprar alguna cosa de higiene personal o si vas a comprar cualquier cosa dentro de los barcos son ciudades o sea hay tiendas hay perfumería tiendas de ropa hay joyerías tiendas de fotografía de equipos electrónicos así que con esa tarjeta y también para el casino etcétera la vas a necesitar todo el tiempo una vez que abordes el barco lo primero casi siempre es ir al buffet que va a estar lleno porque no va a ser así todos los días pero ese día va a estar lleno porque muchos de los otros restaurantes están cerrados y además todos los pasajeros están abordando más o menos a la misma hora pues no a la misma hora porque te dan una hora de abordaje uno puede escoger a las 10 de la mañana 10 y 30 11 12 y 30 y cuando haces tu check-in que el check-in se hace de 21 días antes en la página de la compañía o en la aplicación pues ahí puedes escoger la hora de abordaje pero igual el buffet va a estar lleno hay restaurantes donde te sirven a la carta y también están incluidos dentro de la tarifa entonces si el buffet está muy lleno puedes ir a uno de los otros restaurantes y todo el mundo anda cargando su mochila o su bolso porque nadie tiene equipaje no vas a ir con el equipo jalándolo por todo el barco porque son distancias enormes verdad además la cabina no está lista porque el personal está limpiando las cabinas de los pasajeros que se fueron en la mañana y abordan los pasajeros nuevos y están limpiando todas las cabinas así que no te van a entregar la cabina hasta x hora dependiendo si no hay retrasos puede ser que te la entreguen como a la 1 de la tarde 2 de la tarde si hay algún retraso puede ser que un poco más tarde y si te dicen que ya la cabina está lista y puedes ir pues entonces entras a tu cabina te acomodas un poquito pero no tienes el equipaje porque probablemente el equipaje llegue una dos tres horas después en una ocasión no es lo normal pero una ocasión el equipaje nos llegó a las 8 de la noche así que uno tiene que prevenir esas cosas y por eso es que en tu mochila tienes que andar las cosas más importantes que vas a necesitar si quieres ir a la piscina y tienes que cambiarte de ropa o por ejemplo a la hora que el barco sale del puerto en la tarde como a mes o de las 4 y media a 5 de la tarde y si hay viento frío si te quedas en la cubierta con mucho frío dependiendo de la temperatura podría ser que te resfríes el primer día del crucero cuando podrías haber llevado algún suetercito liviano alguna chaqueta que se guarda fácilmente en el salveque y evitar eso en el caso de que porque cuando el barco va zarpando la mayoría de las personas quieren ir a las cubiertas de la piscina y más alto para desde la baranda ver la salida del puerto que es lindísimo generalmente hasta con un atardecer y creo que me olvidé decir que en el momento de embarcar antes de ir al buffet lo primero que hay que hacer es reservar por ejemplo tu espacio para los shows los shows no están disponibles el mismo show no está disponible todos los días puede ser que esté disponible dos o tres días del viaje el más importante a veces hay otros que son parecidos pero el más importante no te lo puedes perder si no tienes el acceso con la aplicación porque tuviste algún problema técnico los celulares los móviles pueden conectarse a la red wifi del barco aunque no hayas pagado paquete de internet porque por ahí se dan comunicados ahí está tu cuenta ahí está las reservaciones de tus restaurantes así que para todo lo que tiene que ver con tu viaje no necesitas pagar internet sino que la red te permite accesar con el móvil y puedes aprovechar eso para hacer las reservaciones si no pudieras hacerlo con el móvil a la par de los ascensores hay unas pantallas táctiles donde ahí puedes hacer reservaciones también para restaurantes o para otras actividades y también en la cabina en el televisor con el control remoto puedes en la pantalla hacer también reservaciones y revisar tu el estado de tu cuenta bueno el primer día no vas a tener cargos pero cada día se van generando cargos dependiendo de los gastos extra que hagas en el viaje y cuando te entregan la habitación en algún momento del día de ese primer día la persona encargada hay una persona encargada de limpiar tu habitación es muy probable que te llegue a buscar y te salude y entonces en ese momento puedes aprovechar por si acaso vas a necesitar más almohadas o vas a necesitar alguna otra cosa que en la habitación como tener hielo cosas así pues entonces puedes pedirlo para que lo tomen en cuenta algunas líneas de cruceros tienen una hora específica para la cena y puede ser que te asignen una hora específica para la cena así que tienes que tener cuidado de no reservar actividades que choquen eso es un poco difícil y para lograr eso pues la app tiene toda la información pero algunas compañías por ejemplo nosotros que viajamos con norwegian ellos se entregan una hoja de actividades cada día y en la hoja de actividades está toda la lista de restaurantes todos los shows todos los bares de qué hora que ahora están abiertos los restaurantes a qué hora va a ser el show principal cuando a qué hora es el show de comedia etcétera etcétera que ahora está abierto en la oficina donde puedes reservar tours o la oficina donde puedes pedir servicio de internet pero ojalá pudieras hacer todo lo máximo que se pudiera desde antes porque si uno quiere por ejemplo ir a pedir un paquete de internet del primer día y la oficina del internet la abren de 4 a 7 de la noche a las 3 y media va a haber una fila de 200 personas ahí tratando de pedir ese paquete de internet así que si lo hubieras comprado desde antes en la aplicación una semana antes 15 días antes del viaje pues entonces no pierdes esa hora que vas a durar haciendo fila para pedir eso lo mismo con los tours y las las excursiones en tierra si las reservaste en la aplicación antes de subir al crucero pues entonces no vas a tener que ir a hacer la fila el primer día donde van a haber 300 pero claro no son tantas verdad porque la gente pasa y donde ve que hay tantos y dice no vengo más tarde pero bueno la igual va a ser una fila aquí una fila ya otra fila ya y vas a perder el primer día del viaje haciendo filas para reservar cosas que pudiste haber reservado en la app el día anterior o días anteriores o inclusive mientras estabas en el puerto el día del embarque esperando que te llamaran para ir a hacer tus documentos de entrada así que eso es parte de la logística